Una vez más, Chau, estamos aquí en Espobán, 14 años haciendo Espobán. Bienvenidos, señores, y estamos en... ¡El Ban de Moyo! Nos encontramos nada más y nada menos que con quién. Una persona vallezana. ¿Y por este lado? Una chihuahuense. Chihuahua y vallezana. No, chihuahueña. No, a mí tráigame yegua para montarla. Héctor ama las gordas. Mira, ve cómo me trae, ve cómo me trae. Este güey ama las gordas. Este güey ama las gordas. Es que las gordas son lindas. Héctor ama las gordas. ¿Vota yo sin original o pirata? Original, claro. Original del Pasito, ¿no? No, claro que no. ¿Cómo que el Pasito va? No se deje. No, no, original. Allá del Paso va. Si no, fresona. Sí, fresona, pues sí. Saludos a Rezo Castellano. Saludos a Nia Gómez. ¡Ese va a quien es el pinche Goyo! ¡Venganse al bar de Goyo! Tres razas de vaca. No, la verdad no estoy muy relacionado con el gremio. Pero tres DJs. Locales que ganan menos de dos mil por tocada. Israel Nery, Kike Martínez, Luis Núñez. Tres razas de vaca, ¿no? Pues la leche, no te creas, no estoy. La lechera. Apalusa. Y labrador. ¡Claro! ¡Claro! Pero esas, esas que están ahí, están compadre. La se llama Mon, güey. Habla bien, güey. No estés con tus mamadas, güey. ¡Claro! ¡Claro, esa raza que está ahí, compadre! ¿Qué raza? ¿Qué raza sería? ¿Qué raza sería esa madre? Así, a simple vista. ¡Raza negra! ¡Brangus! ¡Lamucín! ¡A la verga de eso! Aquí, pura calidad. ¡Cuál es la mejor vaca de todas! No, pues mira nomás, está suyo, yo diría, ¿no? ¡El güey! ¡Están matando, güey! ¡Fuuh! ¡Córtele, mi chavo! Las negras y luego las blancas con negro. ¿No? Así. Ah, sí, no, tiene como pelito, así, no se me jaja. No, pues no. ¡Qué oso! Tres razas de vacas de Alex Fogart. ¡Ay, no, no sé! Tres niños héroes. ¿No, tampoco? Tres canciones de reggaetón. Despacito, Bonita y Mayores. ¡Arriba, reggaetón! ¡Arriba, reggaetón! ¡Vamos, reggaetón! ¿Cómo los prefieren? ¿Cholitos, fresones, rancheritos? ¡Bonitos! ¡Está bien al pedo! ¡Los amamos! ¡Pinche shots! ¡Están super baratísimos! ¡Los amamos bien cabrón! ¡Pisteen, pisteen! ¡A toda la gente de Chihuahua los estamos invitando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! O sea, tienen que venir ahí aquí, hay ganado de todo, amiga. ¡Se, de todo! Fíjate que es el primer día que vengo. ¡Chamuy! Está padre, está en el ambiente. ¡Mira, pues no! ¡La gente no nos deja mentir! Próximamente en distrito uno. ¡Ah, sí! ¡El Dai Babar! Arriba, Mataji, cabrones. ¿Dónde queda? Allá rumbo al... Pa stare priority, ¿no? No, es un buen lugar para visitar, ¿no? Puro malandro, cabrón Un saludo a mis ranchos de Cuauhtémoc, los 33 que tengo por allá, carnal Un saludo para todos Toda una leyenda, Goyito Y es loca, ¿no? Y es muy loca Somos súper locas Yo me pregunto, ¿es verdad que debajo del sombrero hay un hombre bien ranchero? Así es, de todo un macizo, parece Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con o sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Pero les soy sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero para su hija está Debajo del sombrero Debajo del sombrero también hay mujeres rancheras Estas vacas, ¿para dónde van? Aquí para la exposición ¿Para el mar? ¿Pero se van a comer o qué van a hacer con ellas? No, se venden para cría Venden para cría